esta es la mini mixer cuenta con tres canales de audio mono con su control de volumen independiente y dos canales estéreo también cuenta con dos salidas de 9 volt con la polaridad configurable con estos jumpers en los leds nos van a indicar cuál es la polaridad si es negativo al centro o positivo al centro para que no haya dudas no hace falta medir con ningún instrumento ni nada por el estilo para estar seguros de cuál es la polaridad de cada uno de estos conectores que nos van a permitir conectar otros dispositivos se alimenta con 12 volt y también tenemos una salida principal una salida secundaria que llamamos send y una salida de sincronismo que puede ser comandada desde diferentes lugares por un lado tiene un generador de pulso de sincronismo interno que puede ser seteado con esta perilla seteamos los bpm desde acá vamos a poder darle play y detenerlo con este botón y también vamos a tener este pulsador que nos va a permitir avanzar de a 10 bpm para setear de manera más precisa el valor del tempo en la salida de sincronismo interno y después cuenta con estos tres switch en los tres canales mono que nos van a permitir rutear las entradas a la salida principal o la salida de send la salida de send está pensada para conectar alguna cadena de efectos y el return está pensado que sea esta entrada que es estéreo que no tiene control de volumen sino que va directo ruteado a la salida principal la salida de send también la tenemos acá en un jack de seis y medio porque generalmente los efectos son pueden ser pedales entonces es más cómodo si tenemos este este conector y lo mismo la entrada de return que la tenemos con un jack de seis y medio en este caso esto es mono y está la de 3,5 es estéreo y bueno estas tres fichas estas tres switch nos van a dejar enviar las tres primeros canales hacia la salida principal o la salida de send en el cuarto canal el switch tiene un propósito diferente en uno de los estados vamos a rutear la entrada de audio estéreo directamente a la salida principal y en el otro modo uno de los canales se va a rutear a la salida principal en los dos canales de la salida principal y el otro canal de la entrada del canal 4 se va a rutear a la salida de sync y eso es útil para conectar por ejemplo un pocket operator en donde uno de los modos de funcionamiento tenemos audio en un canal y el pulso de sync en el otro entonces podríamos conectar un pocket operator acá en el canal 4 y tomar la salida de pulso de ese equipo saliendo por acá y el audio va a salir en ambos canales por la salida principal otra característica que tiene la mixer es que tiene una entrada de midi para recibir midi clock entonces podemos recibir midi clock desde un sintetizador que tenga midi out con clock o desde una computadora y vamos a poder sincronizar ya los tracks que tenemos en nuestra pc con equipos externos y también desde la salida de send out vamos a poder tener un lfo con este botón b vamos a poder activar y desactivar un lfo que emite una señal positiva de baja frecuencia de 0 a 5 volt y la vamos a tener por el send out en el caso que la activemos eso puede servir para conectar también algún módulo algún sintetizador modular euro rack o algo por el estilo y también otra manera de generar el pulso de sincronismo es mediante un tap nosotros podemos presionar el botón a y con el botón play vamos a setear a mano el tempo que queremos que que mantenga el equipo bueno acá tenemos la mixer conectada a una máquina de ritmos estamos utilizando la salida 9 volts para alimentar la dc drum y tenemos la salida de audio conectado el primer canal y la salida de sincronismo conectado a la entrada de sincronismo de la dc drum y podemos presionar play como para que se comiencen a enviar los pulsos de sinc y podemos ver cómo parpadea el led de la máquina de ritmos si subimos el volumen vamos a poder ver qué se escucha y bueno podemos utilizar el switch como mute ya que cuando lo presionamos vamos a estar enviando el audio a la salida de send que no la estamos usando entonces en este caso bueno estamos utilizando al switch que sirve para rutear entre las dos salidas como una manera de tener un mute en esos tres canales y lo que podemos hacer es bueno con la perilla de los bpm podemos seleccionar los bpm desde 60 en adelante y también podemos hacerlo de forma de 10 en 10 desde el botón a comenzando en 60 70 80 90 y así vamos sumando de 10 cada vez que tocamos la perilla de los bpm se va a resetear ese contador entonces cuando ahora vuelva a presionar a va a arrancar de nuevo en 60 y va a ir sumando de 10 en 10 como para que podamos ubicarnos rápidamente en qué valor estamos seteando otra de las maneras que tenemos de conectar vamos a darle stop otra manera que tenemos de utilizar la salida de sincronismo es con un pocket operator directamente conectado al canal 4 lo voy a conectar en este caso tenemos que tener el pocket operator configurado en el S1 S1 para que uno de los canales de audio sea un pulso y el otro sea el audio y el mixer se va a encargar de rutear el audio por la salida principal y el pulso a la salida de sinc entonces de esta manera cuando damos play vamos a subir el volumen cuando damos play vamos a otra vez generar el pulso para la máquina de ritmos y vamos a poder controlarlo desde el pocket operator y de esta manera podemos utilizar sin ningún adaptador extraño simplemente cables comunes estéreo podemos sincronizar nuestro pocket operator con otra cierta cantidad de dispositivos que tengan entrada de sync otra manera que tenemos de utilizar el o setear un valor de tempo es vamos a presionar play mediante el botón hay el botón de play tocándolo dos veces nosotros vamos a marcar el tempo vamos a hacerlo más lento de esta manera podemos hacer un tap ahí del tempo de forma manual y sincronizar de esa manera otros equipos con un valor de tiempo que estemos escuchando bueno ahora conecte un adaptador a midi y tengo un midi usb conectado a la pc entonces simplemente tenemos el ableton configurado para que por la salida midi mande el clock y cuando presionamos play vamos a recibir clock y vamos a poder sincronizar alguna pista de software con algún dispositivo externo bueno ahora tenemos conectado el cork nts1 en la salida de send y en la entrada de return y tenemos conectado la máquina de ritmos y el dc patch a el canal 1 y el canal 2 ahí tenemos la máquina de ritmos que está directamente saliendo por la salida principal y acá tenemos el dc patch lo que podemos hacer ahora es pasarlos a la salida de send van a pasar por el efecto de delay del cork y va a entrar el audio de nuevo al return vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.